Ha visto lo ocurrido y ha avisado a los vecinos. La policía inició las investigaciones para determinar el motivo por el cual la adolescente habría estrangulado y quemado a su propia madre. Qué caso tan desgarrador. Estaremos atentos a las indagaciones. 8 y 3. Una gresca entre colombianos dejó un muerto con un arma blanca dentro de un hostal en la Victoria. La policía capturó a una pareja que serían los presuntos asesinos. Terminó asesinado, según testigos, por sus propios compatriotas colombianos. La víctima, Arda y Cardona, ingresó acompañado de siete amigos al Hostal Costa Azul en la cuadra 10 de la avenida Manco Cápac en la Victoria. Unas horas después, lo habrían apuñalado con un arma blanca en una gresca al interior del establecimiento. La policía capturó a Karen Joan Pinto Cruz, de 20 años, e Iván Andrés Guzmán Llara, de 27, ambos colombianos. Este último es acusado de cometer el homicidio. Él niega los hechos. Y de repente veo que uno de ellos le pone un cable acá y el chico empieza a gritar así, porque adentro había como 10, yo como 10 había así. De ahí escuché que reventaron la luna y de ahí yo le dije al charapa, ha pasado una desgracia, le dije así. Cuando llegó saliendo ya las otras personas ya le estaban dando duro al muchacho ese y yo sigo bajando. ¿A qué se viaja? Partido de Libertadores, de Atlético Nacional. Ellos indicaron haber llegado a territorio peruano por la frontera con Bolivia desde Paraguay. Indican que recién han llegado el día de ayer a Lima y que habían estado un día anterior también en Arequipa, procedente de Bolivia. Ellos refieren ser hinchas de un equipo de fútbol de Colombia que habían acompañado a su equipo. Otros cinco involucrados en el presunto crimen se dieron a la fuga. Las autoridades se encuentran tras sus pasos. La policía ha detenido.